hola bueno en este vídeo les voy a mostrar cómo preparo mi showroom para mi emprendimiento que es el sábado hoy es lunes así que nada les voy a mostrar cómo hago qué cosas hago cuánto tiempo me llevan etcétera básicamente hoy a la mañana me levanté temprano y tenía algunas cosas que las quería intervenir no les mostré porque me olvidé y aparte porque era con la bandina y estaba como no muy fácil para filmar yo tengo que ir hasta una feria a juntar las últimas cosas voy a ir hoy y mañana y no sé si algún otro día de la semana a un par de ferias y eso les voy a mostrar mi outfit porque por qué no tengo puesto este chalequito de hilo verde como no sé qué color verde es esta bermuda de jean que era un jean y lo corté y básicamente los zapatos que estoy usando todo el tiempo ahora por mi aspecto podrán darse cuenta que salí a la calle con mil grados pero la feria estaba cerrada lo cual me dio mucha bronca porque me fijé en internet y está abierta supuestamente pero bueno es una feria que abre lunes y jueves todo el año y se ve que se tomaron vacaciones y cuando llegué había un hotel que decía que iba a volver a abrir a partir de el jueves así que voy a ir el jueves pero hacía demasiado calor y en el momento me puse mal humor pasé por un simplicity a comprar un par de cosas que necesitaba y ahora estoy en casa necesito sacar unas fotos para ver en instagram de la ropa y después tengo que trabajar de una reunión y tengo demasiado calor estoy acá en mi balcón y les voy a mostrar cómo estoy sacando las fotos básicamente puse una sábana en el piso se me envuelve y voy poniendo la ropa encima y les saco fotos hola bueno hoy es martes 3 de marzo alrededor de las 10 am y ahora voy a ir a otra feria que solo está los martes es una hora así que voy a ir creo que o sea si está abierta creo que ahora las 11 o sea como que le van cambiando el horario no sé creo que ahora las 11 así que voy a ir ahora espero que ahora las 11 y que esté abierta pero con este calor no está muy bueno ir hasta no es lejos pero moverse y que esté cerrado y estar como porque aparte ponerle esta feria abre los martes nada más entonces no tengo opción de ir antes del showroom y necesito conseguir un par más de cosas van a ser todas cosas bastante no sé si tediosas pero no es que es todo divertido va a haber un momento de la semana en la cual voy a estar planchando poniendo etiquetas, subiendo precios, haciendo la lista de los productos en un excel que son cosas que no son tan terribles pero que no son tan divertidas como ir a la feria a buscar la ropa y también voy a hacer al final del vídeo va a estar el blog de el showroom no sé cuánto no sé cómo va a ser el blog pero voy a intentar filmar lo más posible para mostrar cómo queda así que nada vamos a la feria ah les muestro mi outfit estoy tipo atrasando salir porque hace mucho calor y no tengo ganas de salir pero bueno o sea te van a estar en la feria pero no tengo ganas de salir pero bueno y por favor recen para que esté abierto aunque cuando vean el vídeo va a ser en una semana entonces no sé si va a servir de algo pero por favor que esté abierto bueno estoy de nuevo en mi casa finalmente la feria a la que fui estaba cerrada y abre el martes que viene es bueno saberlo pero no me sirve para este showroom me sirve para la posteridad disculpen esta luz horrible pero bueno terminé yendo a otra feria cerca de mi casa conseguí varias cosas así que nada esa es la actualización estoy empezando a colgar la ropa básicamente eso para ver cuántas perchas necesito y también porque mañana voy a fundar unas historias tipo adelante del perchero y mostrar algunas prendas y qué sé yo y necesito que esté abajo porque arriba no tengo mucho lugar y aparte aprovecho para ya dejarlo abajo bueno hoy es miércoles a la tarde deben ser cinco y media voy a actualizar en general cómo estaba la cosa ayer colgué casi toda la ropa tipo la ropa que no colgué es porque la estoy lavando porque la compré ayer y mañana voy a ir a otra feria y voy a intentar conseguir las últimas cosas la verdad que ayer cuando colgué la ropa me sorprendió la cantidad de ropa que es no sé cómo mostrar con la cámara frontal así que la voy a dar vuelta y pensar que tipo ni siquiera es todo me faltan algunas perchas pero nada me queda me queda me deja un poco más tranquila saber que es un montón de ropa y que quiero conseguir un poco más pero no es que estoy corta de ropa y también estuve entre ayer y hoy sacando fotos constantemente para Instagram para poner la historia hace unos días esto no sé si lo mencioné pero el lunes publiqué dos hice una publicación de fotos o sea dos publicaciones de fotos y un video que hizo Guido y las dos fotos les puse publicidad de Instagram para mover y difundir y hoy empecé a hacer la lista en Excel de la ropa básicamente para poder poner los precios y que mi hermana que es la cajera oficial marque lo que se está vendiendo y eso vamos a terminar de hacer ahora Teamwork inoficiado por Menú Vintage es el cap hola bueno hoy es jueves alrededor de las 2 y estoy por salir de casa con el intento número 2 de ir a la feria que quisiera el lunes así que nada estoy tipo rezando porque está abierta porque ya me cansé de ir hasta las ferias y que está encerrada esta semana así que nada pray for me después no sé qué más voy a hacer hoy del showroom porque tengo un día bastante ocupado pero si hago algo te los muestro igual estuve haciendo cosas todos los días tipo ayer hicimos la lista de precios todavía me falta agregar un par de productos que estaban lavándose y lo que compré hoy las etiquetas me las imprimió y me van a su trabajo y me las va a traer hoy seguro y después tengo que imprimir un cartel para la puerta que eso seguro lo hago mañana porque no creo que tenga tiempo y mañana voy a planchar la ropa y ponerle los precios con las etiquetas y también mañana bueno mañana les voy a contar todo lo que tengo que hacer pero mañana es el día más ocupado digamos porque es el día que tengo que dejar todo listo para que el sábado a la mañana me pueda levantar y no tenga que hacer todo último momento así que nada voy a llevar esta mochila con bolsas de tela adentro mi billetera y no dejarla conseguir muchas cosas y principalmente que esté abierto este es mi outfit calzas leopardo zapas sketchers remera de disney de 2002 que me regaló mi hermana por navidad si vieron mi haul de navidad se enteraron lo voy a dejar por acá si vamos bueno la feria estaba abierta y conseguí algunas cosas al ser el primer día podían pasar dos cosas o que esté llenísimo de cosas nuevas y copadas nuevas y copadas o que haya quedado tipo la sobra del año pasado y me parece que quedó la sobra del año pasado pero bueno compré cosas copadas y ya me puedo relajar de que ya está no tengo que ir a ninguna otra feria está el showroom ahora me tengo que poner a trabajar para mi otro trabajo y tengo demasiado calor estoy muy chivada me usé un camisón muy fresco para trabajar porque literalmente llegué pensé que me ahogaba de calor pero bueno buen día bueno hoy es viernes o sea el día en el cual se aglomeran todas las últimas cosas que hay que hacer la primera que tengo que hacer ahora es ir corriendo hasta San Isidro no corriendo hasta San Isidro porque por alguna razón creí que tenía una de esas pistolas para poner los precios en casa porque mis papás tienen un emprendimiento de juguetes y usan esas pistolas un montón y siempre me prestan una y pensé que había quedado una en mi casa y al parecer no entonces tengo que ir a comprar una después tengo que ir a imprimir un cartel para la puerta después tengo que volver acá y ahí tengo que ver cómo voy a organizar mi día en cuanto a planchar la ropa ponerle los precios que eso seguro lo hago con mi hermana y ordenar tipo todo el living todo eso dios encima tengo muchas ganas de que ya sea el showroom tipo desde el lunes que tengo muchas ganas y encima cuanto más cerca es es como que más nervios tengo de tipo de que salga todo bien y que se yo pero bueno voy a salir ya así vuelvo rápido bueno estamos poniendo los precios de que salga todo bien ¡Gracias! ¡Gracias! Y todo el avance que hice en el video anterior murió, básicamente. Pero bueno, vamos a cerrar esto. Lo vamos a ignorar y después del showroom voy a comprar perchas nuevas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!